me llegó una información ahí de San Cristóbal de un amigo mío que me está diciendo que hay un bochinche porque se ha descubierto que dos jóvenes que hoy en día tienen 20 años cada uno son hermanos ok, pero que son parejas wow, papalote, no me digas eso pero hermanos de padre y madre son hermanos de madre bueno, papalote, yo papalote, eso está feo, papalote no tienen hijos, son hermanos, pero no quieren separarse, dice que no se van a separar, porque lo que hace es un año que se ha descubierto que ellos son hermanos mira, papalote, eso está feo es difícil, porque mira que sucede dicen que, vida real, vida real lo que hace a la familia es la familiaridad que tú tienes y el roce que tú tienes con la gente con tus hermanas los que nos hace hermanos a nosotros fuera de tener nosotros los mismos padres ese roce, la convivencia y ese lazo no, tú vienes por una línea que yo no voy porque yo te voy a explicar algo su mamá no, no se conocían ellos no se conocían su mamá está en Italia cuando ella tuvo eso ya chiquito ella se fue para Italia dejó a una de ellas que fue a la hembra que la dejó con su con su mamá y con su exo al otro lo dejó con el papá con la familia del papá y se criaron de una forma paralela exacto esa gente no se conoce son dos gente extraña normal pero pero tiene la misma sangre papalote pero que hay familia tuya es que tú me estás hablando de una manera como que tú estás de acuerdo como que la vaina siga no estoy de acuerdo papalote pero tampoco estoy esa gente no se conocían papalote realmente y ellos no tienen un lazo de sangre de sangre que los una a ellos ¿me entiendes? y para ellos ese tipo cuando ve a esa muchacha normal porque él no se enamoró de su hermana él no se enamoró de una prima pero tiene la misma sangre hay peligro de que tengan hijo y que ese hijo salga a tener feo papalote please papalote please no que please tú y yo lo vemos de una manera se ve feo está mal ante los ojos de Dios se ve feo pero ¿qué sucede? él no se enamoró de su hermana porque él se enamoró únicamente de una mujer ese punto yo lo entiendo que tú me lo estás diciendo lo que te has dicho es que tienen la misma sangre inmediatamente lo saben tienen que separarse y decir esto no puede ser ¿qué tú harías papalote? papalote a mí me encanta cuando tú vienes con esta morada no, no te voy a decir la verdad do your job do your job ahí mismo yo digo esto se acabó esto se acabó si no lo hubieran sabido yo digo no pasa nada pero ya ellos lo saben pero ellos no le están dando mente a eso porque ellos se gustan y se quieren no 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 no